Ella era la mala de las telenovelas por excelencia, la más bella de su entonces en la pantalla chica. Pero un desamor hizo que toda su vida se viniera abajo. Tristemente esta mujer se refugió en sustancias no legales y en la bebida. Actualmente ella está sola, enferma y en silla de ruedas. Mariana Prats destacó por su enorme belleza. Desde joven en su ciudad natal, en Cuernavaca, Morelos, ella ganó un concurso, recorriendo el mundo entero representando de una bella manera a México. Ella estudió actuación de la mano de los mejores maestros, como Rafael Buñuel y Dimitri Sarrás. En 1981 debutó como actriz en la película Robo Imposible. Durante gran parte de la época ella siguió su trabajo como actriz en películas. Esto hasta que en 1988 llegó su gran oportunidad. Carlos Sotomayor la invitó a participar en su telenovela, Pasión y Poder, interpretando un doble papel. Mariana contrajo matrimonio en 1978 con el también actor, Rodolfo de Anda, con quien procreó una hija, de nombre cristián. Ambos se divorciaron a inicios del 88. Mariana se casó muy joven, pero el verdadero hombre de su vida llegaría un poquito más tarde. Prats conoció en el 2004 al político Marcelo Ebrard. Con él mantuvo un noviazgo hasta el 2006, año en el cual se casaron, justo una semana después de que Marcelo Ebrard fuera elegido como jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Mariana vivía un verdadero cuento de hadas, una historia sacada de una telenovela, pero tristemente este se transformaría en un muy mal sueño. Mariana y Marcelo se casaron en una pequeña y discreta boda civil. No era la primera vez para los dos, el contraer matrimonio. Sin embargo, los dos lucían más que enamorados. Tristemente las cosas se enfriaron más temprano que tarde. Los rumores acerca de los contratiempos de Mariana con la bebida empezaron a surgir en todas partes. Estos fueron confirmados cuando Prats apareció en un evento público con evidente y muy grande estado etílico. Esto sucedió en el 2007. Mariana aparecía dando un discurso para inaugurar un centro de salud. Obviamente todos los presentes se dieron cuenta de cómo estaba. La actriz estaba balbuceando y dijo muchas incoherencias durante su discurso. Cuando la actriz intentó interpelarlos, el público únicamente respondió ¡Salud! Acerca de ese incidente nunca se hizo ninguna declaración o aclaración. A partir de ese momento el matrimonio de los dos se vino abajo. El trabajo de Marcelo le quitaba muchísimo tiempo y Mariana se la pasaba sola en su casa. Se dice que los dos hicieron todo lo posible por reavivar la llama del amor, pero nunca lo lograron. Rumores acerca de una tercera en discordia empezaban a surgir. Lo cierto es que Prats nunca se pudo recuperar. La ruptura de la pareja la dejó muy abajo. Su carrera como actriz también estaba acabada. Sus contratiempos con la bebida solamente aumentaban más y más. Por si esto no fuera suficiente, Mariana también lo combinó con otras sustancias no muy legales. Para poder apaciguar todo lo que sentía, Mariana recurría a la morfina. Debido a los estados en los que ella se encontraba, ella tuvo fuertes caídas que la llevaron a tener contratiempos en la columna, a tal grado que ella tuvo que ser hospitalizada. Su exesposo la estaba ayudando con los gastos y su hija estuvo muy al pendiente de ella. Pero cuando el hospital dio de alta a Mariana, nadie se presentó, la habían dejado completamente sola. A pesar de que fue ingresada a rehabilitación, Prats nunca se recuperó. Actualmente a sus 64 años de edad, Mariana está completamente retirada del ojo público. Para poder transportarse, ella necesita la ayuda de un bastón o incluso de silla de ruedas. A pesar de todo, su público la sigue recordando como una gran actriz. Las personas esperan que ella se pueda recuperar, que se encuentre más tranquila, encontrando paz en completa soledad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.